¡Hey, hey! ¡Hola! ¡Bienvenido al tenderete! ¡Bienvenido al tenderete! ¡Bienvenido de nuevo al mejor tenderete del lugar! ¡Eso es lo que yo entiendo por mejora! ¡Acércate! ¿Puedo enseñarte alguna otra cosa? ¡Bienvenido al tenderete! ¡Bienvenido al tenderete! ¡Bienvenido al tenderete! ¡Gracias! 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 ¿Sabes que eres impopular cuando incluso las plantas te atacan? ¡Gracias! ¡Suscríbete! Parece que el árbol es la única forma de subir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tendré que saltar para llegar! ¡Casi me quedo sin bigotes! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!